Morena Real, la mediática, showgirl, mormorreal, Jorge Real con que la amenazó Jorge Real a Morena en medio. Del escándalo familiar la reacción de Morena Real tras avivar rumores de romance con Alejandro Chipala, amor de mi existencia. Salió a la luz la prohibición que Jorge Real tenía para Rocío y Morena Real cuando eran chicas Morena Real. Rompió el silencio tras el bozal legal que le puso su hermana Rocío Noticias A de Marie Claire Courtney Cox cumple 59. Y Jennifer Aniston le hizo este divertido homenaje cara a Zulemita Menem mostró el corte de pelo de su hijo Malek. Para Brisas Ford podría volver a lanzar el Falcón Compartí esta nota en medio de la guerra que libra Morena Real. Con su familia, en especial con su mamá Silvia de Auro y ahora con su papá, Jorge Real, la mediática, showgirl. Lanzó un fuerte y contundente descargo en el día del padre chica que va directa a su papá. En primera instancia. Morena Real resaltó la labor como padre de Alejandro Chipala, con quien de manera reciente Jorge Real tuvo un cruce mediático. Pero no conforme con esto, More fue letal al desearle un feliz día del padre a todos, menos a un grupo especial de ellos. Paso por acá para desearles un muy feliz día del padre a todos esos papis presentes, a todos esos papis que no traicionan. Que no fallan y que están, comenzó el vídeo de Moreal. Bueno, para los no, no les deseamos nada. Pero a los que son unos genios les deseamos lo mejor. Les mando un beso grande y muchos éxitos, concluyó. La hija de Jorge Real en su posteo picante y desafiante. Pese a que lo negó al aire en América. TV y a que lo sigue desmintiendo en sus redes sociales, la showgirl parece estar feliz con alimentar los rumores de un romance con Alejandro Chipala. Te amo, Alejandro Chipala, escribió Morena Real con dos fotos donde están juntos. Feliz día al papá más lindo del mundo. Agregó en su publicación, a la cual se sumó de nuevo la canción que habla de una pareja que combina muy bien. Pese a que al resto del mundo le duela. S.A.